Hola, ¿qué tal? Buen día, buen jueves para todos. Antesala del último día hábil de la semana, donde, como venimos informando, tendremos el acto saliente de la asunción de las nuevas autoridades en el aula José Alfredo Duarte. Ya estaremos con más información al respecto. Ahora nos vamos a entrar en la primera información del día jueves y es del PEAN, realmente un taller con 30 años de trayectoria y vastísimas actividades en el seno de nuestra institución. Nos fuimos al vivero de la Universidad Nacional de Río Cuarto, allí se organizó un taller, una exposición y venta de plantas. Todo lo recaudado, obviamente, será para los destinos de la institución del vivero. Ahora estamos hablando de nuestra universidad. Hablamos con una de las docentes coordinadoras de la iniciativa. Trabajamos con el programa de adultos mayores del PEAN y acá en el vivero es PEAN Vegetales, donde cada uno tiene un área. Tenemos diferentes áreas de cactus, plantas bulbosas, bonsais, hortalizas, aromáticas. Entonces, cada uno ya hicieron nivel 1, nivel 2 y después esto es unidad de gestión, los miércoles. Y bueno, cada uno genera sus proyectos en cada una de esas áreas que les comentamos. Hoy es una jornada dedicada a la venta, a la comercialización. Sí, cada tanto, dos veces al año, hacemos una jornada de venta para que la gente, sobre todo, nos conozca, porque muchas veces no saben dónde está el vivero, no conocen el vivero. Es el vivero de la Facultad de Aronamia Veterinaria. Entonces, los invitamos, les mostramos, es muestra y venta lo que trabajamos. Y bueno, de paso, también vendemos y esos recursos quedan para cada una de esas áreas y para seguir progresando en eso. Hay una gran oferta hoy. Sí, tenemos mucha oferta porque ya nos habíamos preparado, ya hace dos semanas que nos venimos preparando y tenemos todas las plantas listas. Invitamos a toda la comunidad de la universidad y a otros a estarnos también para que nos conozcan y compren y nos conozcan lo que hacen porque ellas les van a contar todo en detalle todo lo que hacen. ¿Qué es el beneficio que obtienen los adultos mayores de poder trabajar así, al aire libre, de disfrutar de este trabajo? Bueno, tiene un montón de beneficios. Tienen beneficio social muy importante, el vínculo que hace con ellos. Ellos, capaz de exagerar, pero rejuvenecen acá. Ellos vienen, se olvidan de sus cosas, del portón para adentro. Es otra persona porque ellos charlan, se hacen amigos, toman mate, trabajan juntos, la pasan muy bien y se sienten muy bien. Digamos, gente que ahí está sola o gente que tiene familia, pero quiere hacer otras cosas. Entonces, estudiar, porque también estudian cada grupo de plantas. Ellos acá tienen un montón de beneficios y se ponen muy contentos, están muy alergios. De paso, los invito a todos los que quieran venir. Seguimos entonces con la temática, con la producción de plantas y posterior venta que están realizando en el vivero de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Turno ahora de hablar con María Antonio Bocio, estudiante del taller Vegetales. Es vida, es vida, es venir acá, es tener relaciones con las compañeras, es descubrir cómo podés relacionarte con la naturaleza y es la maravilla de descubrir cómo crecen las plantas y la energía que tienen y eso te contagia a vos. Yo hace 20 años, más de 20 años que vengo, empecé con Zuni y con Marcela que nos enseñaron los primeros pasos y después cuando uno llega al tercer año que se llama unidad de gestión, entonces ahí vos elegís a qué te querés dedicar. Bueno, en el caso mío yo me dediqué a cactus y grasas con dos compañeras más. Iniciamos ese espacio de cactus y grasas, pero otras compañeras se dedicaron a huerta a hierbas aromáticas, a bulbosas, incluso hay acuáticas y otras especies. Cada una va dedicándose a lo que... Y cuando llegan al tercer año encuentran ya el grupo armado, se incluyen en ese grupo y si no proponen lo que les gusta hacer. Y estamos tan bien que a veces llega la hora de irse y estamos tan entretenidas que no nos damos cuenta y vienen los profesores y nos dicen ¿Quieren seguir trabajando? Le dejamos la llave del vivero. ¿Es completo esta tarea, esta actividad o por qué hoy se dedican a la venta? Hoy día sí, hacemos la venta del producto que hemos obtenido para comprar cosas para nuestro vivero, que es el que nos llena de vida realmente. A esta edad nuestra encontrar algo para seguir haciendo después de habernos jubilado, es maravilloso, es maravilloso. Han preparado una gran oferta para el día de hoy. Sí, totalmente. En todos los espacios que tenemos del vivero, todos los compañeros han preparado cosas lindas para satisfacer todos los gustos de los que vengan. Y ojalá que vengan mucha gente, así el vivero sigue poniéndose cada día más lindo y teniendo más cosas. Ahí entonces estaba la palabra tanto de la docente como la de la estudiante del taller del PEAM con la exposición y la venta de plantines en el vivero de nuestra universidad. Seguimos abordando temáticas del PEAM, lo decíamos al principio, con una vasta actividad en el marco de esta semana. Hablamos ahora del Palabrasarnos, un evento también distinguido que tiene muchísimos años de trayectoria en nuestra ciudad y que está destinado a la recepción de trabajos infantiles de niños de entre 8 y 12 años del nivel primario. El plazo es hasta el 20 de agosto. Hablamos con Julieta Varela, docente de literatura del PEAM. En esta edición número 11, como siempre, están invitados a participar todos los niños de 8 a 12 años de edad. Y el tema va a ser libre, como siempre, y la participación gratuita. Vamos a recibir cuentos o poesías, individuales o grupales. Y si trabajan en grupo, tienen que ser hasta 3 niños. La manera de receptar la información, los textos, va a ser por un formulario que va a circular con las bases, también, donde están aclaradas todas estas cuestiones que te estoy explicando. Y como nosotros no queremos poner un tema que circunscriba el concurso, sino que los chicos tengan libertad de escribir sobre lo que quieran, porque eso es lo que más nos enriquece, leer lo que ellos quieran, contarnos. ¿Dónde se puede encontrar este formulario? ¿Cómo pueden hacer para contactarse aquellos niños que quieran participar? Bueno, nosotros estamos haciéndolo circular en redes, en la página de la universidad. También se accede a las bases y también estamos haciendo llegar por la inspección de escuelas a las distintas escuelas de Río Cuarto, nuestros contactos de docentes. Pero por redes es donde más va a circular de una manera más sencilla, WhatsApp, Facebook, Instagram. En la discusión se aclara que es un concurso federal. ¿Esto invita a la participación de niños de todo el país? Claro, porque se nos presentó la situación que hubo niños de otras provincias que querían participar, nos pidieron. Entonces, bueno, pensamos que iba a ser algo demasiado grande, pero abrimos el concurso y no es que se suma tanta gente de otras provincias, pero algunos chicos de algunas provincias vecinas, inclusive hasta de Santa Fe, hemos tenido la participación. Es minoría hasta ahora. Pero bueno, lo abrimos para que sea oportunidad para todos. Después, ¿cómo son los pasos a seguir una vez que están inscriptos? ¿Cuándo se va a concretar este concurso? Bien, la recepción de trabajo es de 20 de abril hasta el 20 de agosto, por ahora. Siempre después damos un plazo más, una extensión de ese plazo. En octubre vamos a hacer el análisis de los trabajos receptados y en noviembre vamos a hacer la entrega de premios. Si todo nos ayuda, vamos a tratar de terminar este año. Yo lo que quería aclarar es que, si bien es el concurso número 11, nosotros hace más de 20 años que estamos con el concurso, porque siempre nos lleva un año y una parte del otro. Este año vamos a tratar de terminar todo en el 2023, pero bueno, si no, si los plazos se van extendiendo, también lo vamos a avisar. Seguimos con la temática del pala a abrazarnos. Recién hablábamos con Julieta Varela, quien es docente del taller de literatura. Lo hacemos ahora con María del Carmen Silone, que es de la unidad de gestión de literatura también del PEAN, estamos hablando. En este concurso nace, digamos, de la inquietud de un grupo de alumnas del taller literario a cargo de la profesora Julieta Varela y con la inquietud esta de fomentar la lectura y la escritura de los niños, como una actividad también de alguna manera inédita surge para abrazarnos. Y la idea es estimular la literatura, la escritura y lectura y que los niños sean los protagonistas. Pero hay un intercambio generacional, ¿no? Porque acá entran en diálogo las ideas, las opiniones y la creatividad de niños y también de adultos mayores. Sí, justamente nos para abrazarnos a través del concurso con los niños. Los niños formamos grupos, digamos, equipos de tres de acuerdo a la categoría, ya sea de cuento o de poesía, los jurados. Y a la hora de evaluarnos, ¿cierto?, lo hacemos a través de criterios de selección. La intención de este concurso no es categorizar primero, segundo, tercer premio, sino que son distinguidos. Y son los distinguidos en función de los criterios de selección que tenemos nosotros y que llevamos a cuento. Tenemos en cuenta, ya sea la creatividad, el trabajo con, digamos, el pensamiento y el ingenio del niño. También incluimos en estos criterios que sea la plurisignificatividad con la cual el simple niño trabaja, la connotación. Y también consideramos, y muy, muy importante, que sea un escrito hecho por el niño. ¿Se sorprenden en cada edición de las propuestas que reciben de los niños y niñas del país? Totalmente gratificante y nos sorprendemos porque aprendemos de ellos también. Y nos ponen, digamos que a tono con esto de la tecnología, hablan, escriben sobre lo que ven, lo que evidencian, lo que sienten. Y evidentemente con mucha imaginación, como lo que tiene el niño, ¿no? Concurso Federal de Cuentos y Poesías es la temática que abarca el Palabrasarnos que, como venimos diciendo, como venimos informando, va a extender su plazo hasta el 20 de agosto para la recepción de todos los trabajos infantiles. Recordamos la categoría de los niños, son de 8 a 12 años en el nivel de la escuela primaria. Hacemos una breve pausa, ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de volver a algún lugar del que me fui. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Abuelas.org.ar Gracias por ver el video Gracias por ver el video La de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente Sino también para el crecimiento sostenido del país Necesitamos el compromiso de toda la sociedad Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples Pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia Unirrio TV Televisión Universitaria Hace breves instantes no más Recibimos la visita de la diputada nacional por el frente de todos La doctora Gabriela Esteves Disertó en el aula magna en una conferencia que tenía como principal finalidad Este hablar sobre lo que significa el plan progresar Dependiente del Ministerio de Educación de la Nación Se entregaron a la Universidad Nacional de Río Cuarto En ese marco más de 70 computadoras Escuchamos las palabras de la diputada nacional Gabriela Esteves Estamos entregando 70 computadoras que se gestionaron a través de un programa de un OBS Que es con financiamiento internacional Que es específicamente para dar acompañamiento y apoyo en las trayectorias educativas A los estudiantes de las universidades públicas Así que bueno, viviéndolo con mucha alegría Porque en términos de cierre de gestión Por cerrarla con un programa tan importante, tan abarcativo Que implica una inversión tan importante y trascendente Porque además significa acompañar a los chicos en términos de acceso a las nuevas tecnologías Es una alegría muy grande Justamente, ¿qué aspectos destaca del desarrollo de este programa Progresar En los distintos ámbitos en los que se trabaja? Bueno, me parece fundamental primero el acompañamiento económico En términos de que los chicos puedan acceder a la educación superior Con un acompañamiento por parte del Estado Que les garantice poder acceder a apuntes, transporte, etc. Luego, en lo que significa el programa puntualmente en la Universidad Nacional Tener instancias de tutoría, tener ámbitos de estudio Poder contar también con una inversión particularmente hecha por parte de la Universidad Que refuerza todo el sistema de inversión que genera el Estado Nacional Me parece que es sustancial y que habla de la visión Que han tenido por parte de la gestión de la Universidad Para fortalecer no solamente las trayectorias educativas Sino la permanencia de los chicos en la Universidad Que muchas veces es lo que se termina complicando Comentaba la importancia y la necesidad de continuar trabajando en este sentido De mantener el programa Progresar y otras iniciativas similares Sí, mira, así como lo planteamos en términos de Estado También lo planteamos en términos de gestión de las universidades Poder plantear políticas que no sean únicamente de la gestión Sino que continúen porque tienen que ver con abonar los derechos del estudiantado En términos de acceso a la tecnología, a los apuntes, a las tutorías Que refuerzan no solamente sus trayectorias en términos de acceso a la educación Sino también algo que yo siempre lo destaco porque me parece que es sustancial La permanencia Y la defensa de la educación pública con todo lo que implica Sustancial Nosotros estamos muy preocupados por eso En este momento donde los diferentes espacios políticos Expresan sus ideas y sus propuestas En el caso de que llegaran a tener la responsabilidad de gestión en el Ejecutivo Que haya sectores de la política que estén planteando O el arancelamiento O tener vouchers para poder acceder a la educación Me parece algo tremendo Un retroceso enorme Y algo que por parte de la historia que tenemos En términos de la lucha que hemos llevado adelante Para sostener las universidades públicas y gratuitas Es algo de lo que tenemos que tener mucha conciencia Que para nosotros, nosotros somos un ejemplo en términos internacionales Por el acceso a la educación superior gratuita Pero también para nosotros, para pensarnos como país Para poder seguir creciendo, para generar desarrollo regional Las universidades públicas son centrales Entonces hay que defenderlas Ahí estaba entonces la palabra de Gabriela Esteves Diputada de la Nación Haciendo entrega de 70 computadoras Hacia la Universidad Nacional de Río Cuarto En el mismo marco, charlamos ahora con Sandro Oviedo Subsecretario de Bienestar Vamos a cerrar una etapa del Espacio Progresar Un programa que nos incluimos, nos presentamos a nivel nacional En donde es un programa que está destinado A acompañar el trayecto educativo de los estudiantes Que tienen la beca Progresar en la Universidad Nacional de Río Cuarto Estuvimos trabajando en una primera etapa Con una mesa de trabajo Que estaba representada en el área central A través de la Secretaría Académica y la Secretaría de Bienestar Y estuvimos representando las cinco facultades Y los seis centros de estudiantes En donde en una primera etapa Desarrollamos un cuestionario Para saber cuáles eran las necesidades La urgencia que tenían los chicos En su recorrido dentro de la universidad Y también creamos un sitio dentro de la página de la universidad Con todas las ofertas de acompañamiento Que tienen las distintas áreas académicas Bueno y hoy estamos cerrando esta primera etapa Llegaron 70 computadoras de escritorio Que están destinadas para acompañar Esta trayectoria de los estudiantes A través de la Secretaría Académica Los centros de estudiantes El CEPIA, la biblioteca Los chicos de la residencia De armar espacios En donde tengan acceso A estas computadoras Ya sea para presentarse nuevamente A una beca O para poder estudiar O las necesidades que ellos tengan De utilizarlas Y justamente en el cierre de esta primera etapa ¿Qué balanza realizan ustedes? No, un balance muy positivo Creo que se pudo cumplir Con el objetivo que tenía la mesa Cuando se armó Y bueno, también cerramos Y nos va a acompañar a Gabriela Esteves Que fue también parte del seguimiento De este programa Y bueno, así que cerramos Una etapa muy linda de trabajo La verdad que la mesa Que estuvo representada Por docente, no docente Y estudiante Hizo un trabajo muy importante Y la verdad que Este proyecto Tiene continuidad Tiene una presentación nueva Que hemos solicitado Que nos den un espacio Una prórroga Para poder presentar La siguiente etapa Así que bueno Muy importante Y que los chicos tengan Esta posibilidad De acceder a estos espacios Es muy importante Para poder Ellos Incribirse en las becas Tener la información En forma inmediata Y en distintos lugares De la universidad Hablamos ahora De la Secretaría De Postgrado Y Cooperación Internacional De nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto En lo que respecta A los planes De movilidad estudiantil Tenemos el concepto Y la palabra Ahora de la doctora Erika De Filipis Procedente De la Universidad Tecnológica De Santa Cruz De la Sierra Bolivia Escuchamos Lo que decía Al ser recibida Y estar transitando Sus primeros días En el marco De nuestra universidad Vine a través Del programa De internacionalización Para hacer Un intercambio docente Entonces Vine a dar Una clase A los estudiantes De derecho En la materia De derecho tributario Y sobre la legislación Comparada Les expliqué Cual es el sistema Tributario En Bolivia Y además También he tenido Varias reuniones Para ver Investigaciones Y actividades Futuras De internacionalización ¿Y cómo surgió Este contacto Con la Universidad De Río Cuarto? ¿Con qué docentes Ha tenido vínculo? Bueno A través Del programa Internacional De internacionalización Nosotros Pertenecemos A CRISCO ¿No? Que también La Universidad De Río Cuarto Pertenece A CRISCO Entonces Ellos Lanzan Como una convocatoria Y bueno Uno elige A qué universidad Venir Entonces Yo vi la plaza Y elegí Esta universidad ¿Cuál es el balance Que realiza? ¿Cómo fue Esta experiencia? Fue muy interesante ¿No? Porque también Los estudiantes Participaron Y los docentes Y pudimos Intercambiar Conocimiento Respecto Al sistema Tributario De ambos países Además Hay otras actividades Que va a estar realizando Durante este estadía Principalmente Planificar reuniones Para actividades futuras En el área De internacionalización Sobre todo Investigación Para hacer Participar A los estudiantes Para que se pueda hacer Una Legislación Comparada En diferentes materias En la carrera De derechos Ahí estaba entonces La palabra De la docente Erika de Filipis Abogada Ella procedente De la Universidad De Santa Cruz De la Sierra En el marco Del programa Criscos Que tiene La Secretaría De Postgrado Y Cooperación Internacional De nuestra universidad Retornamos mañana Con más información En una nueva edición De Unirío TV Noticias En lo que va a ser Justamente El acto central En el aula mayor José Alfredo Duarte Donde van a asumir Las nuevas autoridades Marisa Robera Nora Bianconi Como rectora Y vice Por los próximos Cuatro años Período 2023-2027 Será hasta mañana entonces Buena jornada Para todos Tecam Donde van a asumir Tal ghost